Charla con Ramón Álvarez de Montt sobre el contexto de rareza o hostilidad en el que tiene que participar el Real Madrid en la Liga Española por parte de Tebas, del resto de equipos, el silencio mediático que ampara a las fechorías de sus rivales. Vamos a ello. Hola a todos. Hoy estamos con Ramón Álvarez de Montt. Primer vídeo con Ramón en 2024. Bienvenido aquí a Goles, Ramón. Bien hallado, bien hallado. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues antes de nada vamos a hablar de... te quería plantear el tema de la Liga, este contexto de rareza en el que nos movemos. Ayer ganamos, no sé cuándo se va a publicar, antes de ayer, posiblemente cuando se publique este vídeo, ganamos al Mallorca y ahí estamos líderes, pero terminó el partido y me quedé con un deje de rareza, de sí, estamos primeros en qué liga, estamos en qué liga, en qué contexto, en qué condiciones, en una liga en la que hoy, cuando se graba este vídeo, ayer, cuando se publique, pues por ejemplo, Barcelona va a jugar con Vítor Roque, inscrito, cuando posiblemente no tendría que estar ni Vítor Roque ni muchos otros inscritos. Tú publicabas un vídeo la semana pasada, fue la semana pasada, ¿no? No, primeros de esta semana, creo, el martes. El lunes, os lo voy a poner aquí para que lo podáis pinchar, sino en descripción, en el vídeo de Ramón, en el que, bueno, explicabas el contexto de irregularidad que se está produciendo con respecto a las inscripciones del Barcelona desde hace dos años, incluso pedías que se le retirase la liga ganada el año pasado, ¿no? Bueno, era casi, era casi una, bueno, pues una petición que yo no sé si está habilitado a hacer la liga, pero era una petición casi de justicia, ¿no? De justicia material, de decir, oye, aquí todo el mundo está comprendiendo en qué ha consistido todo esto, ¿no? De Barça Studios, porque es que todo el mundo lo comprende, o casi todo el mundo lo comprende, de la gente de la liga no es tonta, ya os lo digo, que no es tonta, evidentemente, y claro, dices, vale, vale, es verdad que ahora están bloqueados, ¿no? Es verdad que ahora les bloquean, la excepción de Vitor Roque se debe a la lesión de Gaby, es que hasta se felicitan a sí mismos de el acierto de haber conseguido instruir a Vitor Roque, no, es porque se le ha roto la rodilla a Gaby, no ha habido ningún acierto en ese sentido, ¿no? Entonces, pero es verdad, están bloqueados, 40 millones, 60 más, si el 15 de junio no reciben los 60 millones, pero dices, ya, 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 pero si las medidas que se están tomando ahora son las que corresponden, pero es que esta gente, en base a lo que hizo, consiguió ganar una liga, ¿no? Porque fichó por encima de sus posibilidades y, evidentemente, mejoraron el equipo lo suficiente como para llevarse una liga. Entonces, claro, con el tema de Negreira, vivito y coleando, pero sin poder sancionar por la ley del deporte, porque lo dejaron prescribir, no la liga, ¿eh? Lo dejó prescribir, bueno, pues, quien ya sabemos, digo, esto todavía no está prescrito, esto está aquí, ¿no? Presente. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar por parte de la liga, no? Y esa era un poco mi pregunta, que sé que medidas sancionadoras ellos directamente, ellos no son como la Premier que puedan quitar puntos, pero Tebas dijo, si se demuestra el fraude del Barcelona, habrá medidas. Bueno, pues, investiga, investiga y denuncia, porque a lo mejor no eres tú el que puedes tomar medidas contra el Barcelona, pero sí eres tú el que puedes denunciar al Barcelona ante el TAT, ante quien sea, quien corresponda, y que estos puedan llegar a tomar medidas. Sé que es difícil de probar, pero también sé que todos sabemos lo que ha ocurrido, ¿sabes? Y todos tenemos esa percepción, claro. Sí, es que lo que tienen que hacer es dar explicaciones ante una situación que ya no sé, yo creo que supera la duda, o sea, lo explicabas muy bien en tu vídeo, hay una contradicción entre el contrato que presuntamente le presenta el Barça, hablamos del primero, del de Socios y Orfeus, Mediapro, Rouras, le presenta a la Liga de Fútbol Profesional y lo que esas dos entidades con las que ha firmado el Barcelona dicen que han firmado, es decir, estas dos entidades, Socios y Orfeus, dicen que ellos han firmado una cosa diferente a la que el Barça dice que le ha dado a la Liga, los papeles que le ha presentado a la Liga o lo que la Liga dice que le ha presentado al Barça. Ya hay ahí una discordancia. Por lo tanto, tú tienes que salir y dar explicaciones. No han dado ni una sola explicación. Es así, es que es así. Aquí tenemos, digamos que, a los protagonistas diciéndote, o sea, no ocultándose, no diciendo, no, no, es que hemos tenido problemas de pago, no sé qué, no, no, aquí tenemos a los porteros de estar diciendo, había que ayudar al Barcelona, ¿no? Como en el caso de Roures, para inscribir a los fichajes, adelanté 10 millones de euros, yo no estoy ni aplazado, ni fraccionado, ni diferido, ni soy humoroso, nada. Yo he cumplido con mi parte. Y dices, joder, que te lo están diciendo. Es que te lo están diciendo ellos. Oye, yo sé que la Liga recibió unos contratos que obligaban a Orfeus Mediasocios.com pagar ese dinero, ¿vale? Pero habrá algo que les esté liberando de ese pago. Habrá otro documento que les libere de ese pago. Porque, además, los actos propios, ¿no? Esto de los actos propios suele ser fundamental. Si tú demandas al Ibero, ¿por qué no has demandado antes a Orfeus Mediasocios.com? Si no les has demandado es porque considerabas que no te debían ese dinero. Y si no te debían ese dinero es que el contrato que has presentado ante la Liga no es el único que existe. Yo tengo mis dudas, Ramón, de que esa denuncia se vaya a producir. Es decir, si uno ha seguido al Barcelona desde la llegada de Laporta en esta segunda época en el Barça, es una estrategia habitual, muy habitual en el Barcelona la amenaza pública de denuncia, en diferentes ámbitos, cuestiones, pero eso lo utilizan frecuentemente. Es un poco para salvar la cara. A veces para salvar la cara y otras veces para salvar una justificación administrativa. Es decir, claro, aquí están en una situación de decir, bueno, ¿qué estáis haciendo? No, si les voy a denunciar. Después de que tanta gente dijera, oye, si no estáis denunciando. Ellos dicen, los voy a denunciar. Pero es que han dicho tantas veces. Te digo, por diferentes temas. Los voy a denunciar. Y no han denunciado. Que es que ya no te lo crees. Es que si sigue la temporada para adelante y pongamos que ahora salen con él, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aparecer con otro socio. Van a decir, oye, esto sí me van a pagar. No van a recibir el dinero al momento. Va a ser un pago a futuro. Y el año que viene, posiblemente, ni nos acordaremos, cuando ya han inscrito a todos, de que no se ha presentado ninguna denuncia. No, no. O sea, lo que no van a denunciar es algo que me podría creer, porque también, en teoría, unos cuantos estábamos denunciados por el tema Negreira y todavía no sabemos nada. Porque, en teoría, también Sostres estaba denunciado. Sostres está esperando la denuncia también. Claro, Sostres, que, bueno, yo creo que es el que, digamos, ha ido más lejos, ¿no?, con respecto a La Porta, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones que han ido más lejos todavía y no ha habido denuncias. Por ejemplo, el periódico y el Triángulo no han sido denuncias. Bueno. Por el caso Benaygas, dijo, voy a denunciar, si dicen, lo dijeron, y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, yo digo, tantas veces han dicho eso y no lo han hecho, que ya, ¿por qué no otra vez? No, no, claro, efectivamente, ¿no? Es así, pero, bueno, que sí, sí, que es que me creo esa versión. O sea, me creo la posibilidad de que lo que filtren es que van a denunciar, pues, para que el socio, ¿no?, se tranquilice, si es que eso le tranquiliza. Y que nada, que tiren para adelante, que busquen otro comprador en Dubái, donde sea, y listo, ¿no? Pero, evidentemente, ya hagan lo que hagan. Lo que está claro es que lo que ha pasado con OrfeusMediasocios.com es de vergüenza. De vergüenza por parte de la Liga. De la Liga que admite eso como justificación cuando lo decía Héctor Moedano. Yo creo que Héctor, ya lo digo muchas veces, no es sospechoso. Héctor ha auditado oficialmente a Barcelona, profesionalmente. Es decir, pocas personas conocen mejor sus cuentas. Y Héctor decía, tú como regulador no puedes admitir a Líbero como, cuando te presentas la operación de Líbero, tú como regulador tienes que hacer una mínima investigación, meterte en Google, ver los datos que están ahí publicados de los resultados de esta sociedad. Y tú al momento te das cuenta de que esta sociedad no puede cumplir con esto. Entonces, ¿por qué la Liga no ha hecho esto como regulador? Pero hay una cosa que aquí es importante. La Liga no ha fiscalizado la operación de Líbero. La Liga fiscalizó la de Orfeos Media y la de Socios.com hasta cierto límite. ¿Vale? Hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque, claro, a la Liga le presentan unos contratos firmados ante notario y avalados por unos auditores, que por cierto no eran los originales. O sea, los auditores, el Barça tuvo que cambiar de auditora porque deben ser que los anteriores no veían muy clara esta operación. Y la Liga, y esta es información, la Liga podía tener sus sospechas de que Orfeos Media Socios.com fuesen a adquirir todo eso de la manera en que lo hacían, pero consideran que la normativa les obligaba a dar validez a eso y que incluso judicialmente podía haber lío si la echaban para atrás. Y yo entiendo a la Liga. Después ha cambiado la normativa, porque la Liga va adaptando la normativa a las tropelías que va haciendo esta gente. Es una tras otra. Pero la de Libero no la han fiscalizado. O sea, quiero decir, la de Libero no ha beneficiado al Barcelona ahora mismo, en estos momentos. La de Libero habría beneficiado al Barcelona si la Liga dice, vale, venga, me lo vuelvo a creer y te vuelvo a desbloquear los 40 millones que te tengo bloqueados. No, no, la Liga los ha bloqueado. ¿Qué ocurre? Que el Barcelona ha conseguido generar ahorros por encima de todo eso. El Barcelona sí que es verdad que en el pasado verano ha vendido por 80 millones de euros, o algo así. Ha tenido una serie de salidas también, Busquets, tal, que han generado ahorros. Entonces, el Barça sí que ha sido el verano donde ha generado más ahorros y, por lo tanto, a pesar de tener bloqueado un dinero, que hay otra parte que está desbloqueado por el aval de Laporta, han podido inscribir. Es decir, la Liga donde se puede reprochar a sí misma a lo mejor no haberlo mirado más es en la primera operación, en la de orfeosmediasocios.com, pero la otra no se la ha creído ni se la ha dejado de creer. Si entra el dinero, se la cree. Si no entra el dinero, no se la cree. Ya, pero el dinero no entró. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que tú no apliques una sanción o una medida de castigo a esa infracción. Sobre todo cuando los dos implicados, junto con el Barça, te están diciendo que no es como ellos cuentan. Entonces, no puedes decir, bueno, pero te voy a bloquear para el año que viene. No esperamos una advertencia posteriori, esperamos un castigo con respecto a lo ya infringido, que es que no lo ha habido. Te están diciendo, bueno, pero yo te bloqueo. Y luego, si tú consigues el dinero, te desbloqueo y aquí no ha pasado nada. No, sí, sí ha pasado. Ha pasado que has jugado una liga irregularmente y la has ganado irregularmente. Por lo tanto, ¿cómo no puede haber castigo? Que es lo que tú decías, le tienen que quitar la liga. O sea, esto no puede ser porque la han ganado con otras cartas que los otros clubes no tenían. Y aquí quiero ir, Lamón. Estamos hablando de este conchaveo de la liga con el Barcelona. Pero, ¿quién fiscaliza a la liga? Y pueden ser dos, dos factores. Uno, los medios. Sí, sí. De esto estás hablando tú. Otros youtubers, nada. Se menciona puntualmente, se pasa rápido, nada. Y dos, ¿por qué? Vamos a intentar encontrar una explicación. Uno, aunque sea maquiavélica o perversa, ¿por qué los clubes no dicen nada? Es que, a mí esa es la gran pregunta, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la liga, hablamos de Tebas, yo mismo dirijo el vídeo a Tebas, ¿no? Porque, porque Tebas cuando quiere es muy tremendo, ¿no? Y es muy activo, ¿no? Es muy productivo a la hora de perseguir ciertas cosas. Y yo lo dirijo a él, pero realmente la liga está formada por los clubes, ¿no? Hay ciertas decisiones que se toman por la comisión delegada, que son menos clubes, pero el resto es la asamblea de clubes. Es decir, es la globalidad de los clubes. Y creo que son ellos los que, en la medida de las posibilidades que pueda tener la liga, que, insisto, yo no he hecho el vídeo habiéndome estudiado la normativa de lo que puede hacer o no hacer la liga. Yo he cogido las declaraciones de Tebas diciendo si se demuestra el fraude va a haber consecuencias y le he dicho, oye, pues vamos a ver si es verdad que las hay, ¿no? Sí, pero para eso tendrás que investigar el fraude, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que Tebas estaría, se sentiría, yo creo que, mucho más, mucho más obligado a montar la que hay que montar con este tema si los clubes le dijesen, mira, esto es una vergüenza, esto no se puede consentir, esto puede hacer cambiar nuestro apoyo hacia ti, ¿no? Y porque, bueno, estamos compitiendo en desigualdad. ¿Se está produciendo ese movimiento por parte de los clubes? Pues, la verdad, la verdad te digo, no tengo ni idea. Mi percepción, mi percepción es que, es que a lo mejor alguno protesta, pero desgraciadamente de forma muy minoritaria y desde luego no pública. Antes lo comentábamos en tu canal, hemos grabado un vídeo sobre, bueno, los rivales del Madrid deportivos, deportivamente, en el ámbito deportivo y yo te he comentado con respecto al Atlético Madrid que era un club que mostraba poca ambición en lo deportivo, pero el que demostraba poca ambición más allá de lo deportivo. Y a esto me refiero, es decir, ¿por qué el Atlético Madrid no aprovecha para montar un pollo por estas inscripciones cuando es el más beneficiado es el Atlético de Madrid? Por encima del Atlético Madrid. Es convertirte en contender, convertirte en el gran competidor con el Atlético Madrid para ganar el campeonato cada año, en el segundo equipo del campeonato. ¿Por qué el Atlético Madrid no dice ni pío? Es que ni pío, es que es algo que no entra en cabeza, una explicación, una razón, no tiene sentido que no protesten por esta cuestión. Es como si renunciasen a la posibilidad de pegar el sorpaso, ¿no? Un sorpaso histórico que les pegó el Barcelona en su momento, en los años 90, porque el Atlético de Madrid, bueno, lo dice todo el mundo, era el rival del Real Madrid, ¿no? Hasta ese momento tenía un palmarés la verdad es que considerable y el Barcelona llevaba muchos años en la mediocridad. Bueno, ¿por qué? Porque no aprovechan este momento. Es que es algo que cuando dicen que no podemos entenderlos, yo creo que tienen razón, ¿no? Es verdad que yo no puedo entenderlos muchas veces. No quiero generalizar, ¿no? Porque yo conozco atléticos que están indignados con lo de Negreira, con lo del Barcelona, incluso traje uno al canal y los conozco, ¿no? Pero a nivel institucional, desde luego, la reacción del Atlético de Madrid es absolutamente nula, o sea, es que no se conoce y la afición tampoco parece que empuje a su club a tomar ciertas medidas. Hemos visto a un club que volvió al escudo anterior por la presión popular, ¿por qué no existe esa presión popular para que sea un club más activo, ¿no? De cara a eso. Porque mira, dices, oye, ¿por qué no se lo decís al Real Madrid? Bueno, el Real Madrid está posicionado, por lo menos, en el tema Negreira y es verdad que en estos temas suele estar al margen, pero bueno, el Real Madrid tiene dos excusas, por lo menos. Dices, oye, la relación con la Liga es nula, evidentemente, no hay manera, ¿no?, de tener mucha interlocución con la Liga de esta forma, y dos, el Real Madrid no quiere sorpasar al Barcelona, el Madrid está por encima del Barcelona y por lo tanto, no está mirando para arriba, no está mirando para abajo, ¿no?, en ese sentido, pero el Atlético de Madrid tiene una oportunidad histórica, es verdad que ellos también van al límite de todo, que van al límite porque bueno, ampliación de capital por aquí, pérdidas por allá, pero hombre, el nivel de tropelías es muy inferior, ¿no?, el del Atlético de Madrid que el del Barcelona, eso sin ninguna duda. Yo entiendo, es la única explicación que encuentras, porque si no ya sería demasiado maquiavélico, ya digo, lo que habría que empezar a pensar, de que les deben algo que no sabemos, turbio, no sé, pero lo único que puedes entender es que les da miedo que se caiga a todos, a la liga, y de ahí los consabeos, y al resto de clubes, que el Barcelona se caiga, que el segundo gran club de la competición se caiga por la repercusión que podría tener económica y competitiva del campeonato. Es la única explicación, pero todos tenemos dudas de si esa misma reacción se daría si el que se está cayendo es el Madrid. Sí, tenemos muchas dudas, ¿no? Tenemos muchas dudas porque, 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 hombre, ya hemos visto las reacciones en otro caso y no han sido así, ¿no? Es que además, quiero decir, yo creo que, yo creo que hay una especie de, bueno, es que nos meteríamos en muchos temas, ¿no? Pero este país es muy complejo, es muy complejo. Para el que no sea de este país es muy complejo entender ciertas dinámicas que se producen en este país desde hace mucho tiempo. Vivimos una guerra muy desgraciada, ¿no? En los años 30 y, bueno, una dictadura después que también generó, ¿no? Pues dos bandos, ¿no? Absurdos muchas veces porque afortunadamente la mayoría ya no hemos vivido bajo esa realidad, pero parece, ¿no? Que mucha gente actúa como si la hubiese vivido. Y creo que el tema catalán en España es muy sensible, es algo que está muy, es muy difícil de tocar y se es mucho menos severo cuando, cuando se hace algo mal, ¿no? Y claro, el Barcelona es el ejército no armado de Cataluña, ¿no? Lo decía Montalbán. Creo que, creo que por ahí hay una mayor condescendencia con el Barcelona. También se le percibe menos de la gente que en Madrid. es así, es así. Existe, en términos laportianos sería un gracibilismo sociológico, ¿no? Encima, nos adjudican en ese relato que tienen mental pues algunas comunidades deportivas, no deportivas, pues nos adjudican un papel. Nosotros no pintamos nada en este tema, ya nos colocan un papel y es ese gracibilismo sociológico donde, bueno, pues... También te digo, se le percibe al Real Madrid como más grande, yo creo, y quiero decir, hay más anti-madridismo que anti-barcelonismo en España, eso es evidente, porque siempre la segunda afición de cada sitio va a ser normalmente la anti del club más grande, ¿no? Y yo creo que eso también influye y el Barcelona es visto por mucha gente y creo que te lo comentaba Iñako, ¿no? En tu canal, bueno, como una manera de tocarle las narices al Madrid. Sí, eso sí. Ha sido muy efectivo, joder, desde los años 90 el Barcelona ha ganado muchísimas ligas, ha jugado muy bien, ha tenido jugadorazos increíbles, entonces, hombre, era una manera muy buena de tocarle las narices al Madrid y al Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos atléticos también que viven cómodos en decir, bueno, que no se hundan, que estos son los que le quitan los títulos al Madrid. De hecho, yo soy de la opinión de que desde hace tiempo ya el Atlético Madrid está copiando el modus operandi que ha llevado al Barcelona a tener esos éxitos, ¿vale? En muchos sentidos. Y por ejemplo, ahí está la contratación de Oscar Mayo que a mí me parece que se habla poco también de este tema. Es un conflicto de interés manifiesto. Este es el CEO, el segundo, el número dos de la Liga de Fútbol Profesional tras Tebas desde hace años y ahora ficha como CEO del Atlético de Madrid pero este hombre ha tenido en su posesión secretos de información confidencial de todos los clubes incluido el Real Madrid y ahora va a trabajar para el Atlético de Madrid. Yo lo que... Lo que no entiendo es que esto no esté prohibido. Es decir, me parece la clásica situación de conflicto de interés. Efectivamente, Oscar Mayo ha sido una persona muy importante en la Liga. Yo desconozco. Hay ciertas cosas que hay que tener cuidado a la hora de comentarlas. No sé si ha estado vinculado al control económico o no, ¿vale? El control económico realmente es la joya de la corona ahora mismo en la Liga en el sentido de que tiene información de todas las tripas de los clubes. Yo desconozco si ha estado vinculado a eso o no, si ha podido tener información sobre eso o no. Hombre, vamos a ver, como persona muy responsable entiendo que en algún momento ha tenido que tener información sobre eso y desde luego sería una situación, la típica situación que dices, oye, qué mínimo que tú el día que salgas de la Liga no puedas trabajar en un club en España, ¿no? En España por lo menos durante dos años, dos temporadas, porque es verdad que la realidad sí que después puede cambiar, ¿no? Sustancialmente y ya no hay, ese conflicto no existiría, pero claro, que Óscar Mayo haya podido tener acceso a las cuentas de todos los clubes y ahora esa información la pueda llegar a tener el Atlético de Madrid es, bueno, pues muy importante, ya lo hemos visto. Pero lejos de actuar contra estos hechos o contra los que hemos mencionado anteriormente en Barcelona, para acabar, te voy a pedir tu opinión del último tuit de Tebas de esta mañana, no sé si lo has leído ya, pero... No, no lo he leído. No lo has leído, pues te vas a quedar de piedra, como no es a Calabres, eso no es una sorpresa, pero el contenido es para flipar, pero no por... lanza una insinuación contra, entiendo, en Real Madrid parece que todo el mundo lo entiende así, que no, te deja sorprendido. Le dice Tebas a Calabres, temblando estamos, Jorge Calabres, esto es más claro que el desfase millonario de las obras del punto suspensivos. ¿Qué sugiere aquí Tebas? ¿Que ha habido alguna irregularidad con las obras del Bernabéu? Repito, esto está más claro que el desfase millonario de las obras del... ¿Qué insinúa este hombre ahora? ¿Qué sospecha quiere dejar? O sea, las sospechas que deja el Barcelona que son muy evidentes no dicen nada. Y ahora dejas la sombra de una sospecha de que aquí con el gasto, la inversión que ha hecho Madrid en las obras de Bernabéu hay algo raro. Es una barra basada. No lo había leído. No sé qué tiene que ver aquí. Me imagino que relaciona Calabres con el Real Madrid. Pero bueno, eso es lo de menos, ya es eso. O sea, lo que es gravísimo. No, él hace la asunción de que el Real Madrid es el que le está moviendo toda esta información a Calabres y me imagino, pero es que lo de las obras, o sea, quiero decir, pues claro que hay desfase de coste en las obras, ¿no? Reconocido por el Real Madrid. investiga eso? Si quieres buscar, encontrar algo, investiga. ¿por qué tienes que dejar ahora la sospecha? ¿Ha habido algo? Dilo, dilo, pero no. Es una barbaridad. Como presidente de la patronal no puedes ahora dejar esa, esa, pues fíjate, ahora los antis se van a agarrar aquí que estamos haciendo algo. Eres el presidente de la patronal, ¿cómo puedes hacer eso? Es una auténtica barbaridad. Es que no tenía ni idea de qué había hecho eso. Me parece una locura, ¿verdad? Es una locura que deje insinuaciones sobre eso. Ojo, además, que no sería su competencia, además, si hubiese, quiero decir, si hubiese incluso un tema de corrupción con las obras en el Real Madrid, no es su competencia. Es mucho más su competencia lo que le recriminaba yo, que no está haciendo, que desde luego que posibles corruptelas que hubiese con las obras, que desde luego no me constan, ¿no? Pero, no sé, es, bueno, también tengo que ser justo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en la liga que está un poco cansada también de este tipo de cosas, ¿no? De Tebas, porque yo creo que el trabajo que se hace a nivel interno es más serio de lo que demuestra después el propio Tebas. es bastante más serio, es bastante más riguroso, se va cambiando la normativa, es verdad que el Barcelona muchas veces va un paso por delante, pero yo también quiero ser justo con eso, pero es que lo de Tebas, no sé, es que es impresionante. Bueno, pues esta es la liga que estamos liderando, vaya milagro, y nada, pues eso es lo que hemos contado hoy. Muchas gracias, Ramón, por su presencia y nada, pues hasta la próxima. Eso es, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Sabíamos de los conchaleos de Tebas con el Barcelona, sabíamos que es dado a mentir, ahora también sabemos que es un cobarde, porque no se ha atrevido a poner el nombre de Real Madrid en su velada acusación.